Pues ha sido un proyecto muy deseado, reversionando todos mis temas, haciéndolos muy elegantes en ese sentido, y mostrando eso de a mí muy cercano a la gente. Tienes dos nuevos, uno de Alejandro Sanz, que es Mía y Luz, estoy bien. Estoy malo para la memoria, entonces si lo tengo, lo simula. Yo te lo abro. Lo que ha sido ese es Gilepollas. Sí, tengo dentro del repertorio dos canciones inéditas. Una es Doy la vida, que es de Miguel Linde, que es un compositor andaluz, joven, y que está empezando en este mundo. Y Alejandro Sanz, que es Sombra y Luz. Sombra y Luz, una canción preciosa. Sí, vida y luz, o sea, la han mezclado las dos. Ha sido como si Miguel Linde y Alejandro Sanz hubiesen compuesto una canción juntas. Vida y Luz. Para no estar tan claro que yo la regué, y esto se tenga que simular realmente. No importa, si estoy soñadita.